Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a un nuevo juego para el canal. En este caso vamos a jugar a un mod llamado Town Infection, que es para el Doom 2. Bueno, es uno de mis mods favoritos, creado por Cotezion, me parece que se llamaba. Es un mod que lo que hace es que tenemos que liberar a la ciudad de una infección zombie, provocada por los científicos o algo raro, no me acuerdo bien. Y la verdad es bastante nostálgico, tiene bastantes mapas, así que vamos a darle. Bueno, vamos a ver que dificultades cogemos. Bueno, la primera, mira. A ver. Esto es muy serio lo que ha pasado. Hombre, serio de cojones. Se ha muerto mi familia, les han mutado y se han transformado en mierda. En serio, hay una infección. Hay muchas criaturas por aquí. Las tengo que matar. Tengo que romper la ventana y saltar al río, que en el río es donde está la infección. La clave. Vamos a ver. Vale, a ver, como eran los controles, vale. Vale, no me acuerdo ni con cuál saltaba. Vale, con el CTR, ok. Vale. A ver. Ah, que aquí había un secreto. Lo sabía. Vale, vale. Otro secreto. Venga, más armas. Vale, un segundo. Quiero ver si hay más secretos. Vale, no hay nada. Pues, vámonos. A ver. ¿Por cuál puerta voy antes? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mueren! ¡Coño! ¡Cuántos bichos! ¿Cuántos bichos de pacotilla? ¡Hostia! Mueren. Venga. A tomar por saco, venga. Vale. A ver. Voy a ver si ahí tengo armas por ahí. Vale, he recogido una cosa. No, voy a cambiarme de arma. A ver, voy a ponerme... Venga, esta. Es que la escopeta de dos cañones es mi favorita. Vale. Perfecto. Necesito una llave roja. ¡Hostia! ¡Hala! Os mataros entre vosotros, cojones. Venga, muere, muere. Vamos, muere, gordo Alberto. Venga. Joder, me están poniendo. ¡Me están poniendo! ¡Ah! Dificultades técnicas, coño. Vale. Voy a tener que usar el chain gun. Ahí está, la chain gun. Vale, ahora sí. Vale. Ahí hay un medic kit. Perfecto. Vale. No veo nada más por aquí. Bueno, sí. Había munición por ahí tirada. He doesn't... No sé qué dice. Es que como tengo el grabador aquí justo, pues no sé lo que dice. Vale, a ver, un segundito. Que coloco la cámara otra vez normal. Vale. ¡Ah! ¡Muérete, bicho! Vale, he recuperado... No sé si he cogido la llave. Eso no lo sé. Vale, sigo. ¡Muéranse, bichos del culo! ¡Muéranse! ¡Muérete! Vale, ya está. ¡Vamos allá! Vale. El nivel 1 ya me lo he pasado. Vale, yo ya traje el mod del Town Infection hace años al canal, eh. Vale. No tengo que tocar el agua. Me puedo morir. Por seguridad. Tengo que encontrar un traje de radiación. Vale. Los medic kits están en la radiación switch. Vale. Ok. Ok. Me dice que tengo que coger los trajes de radiación. ¿Muere? Vale. Muerto. Cuidado. Joder. Pero... ¿Dónde están los trajes de radiación, coño? ¡Me voy a morir! Ya está. Venga. Quitaos del medio. Venga. Coño. Fuera. Yo voy a lo loco. Venga. Me da lo mismo todo. Joder. Mierda. Me ha matado. No pasa nada. Se puede volver a intentar. No llego a darle, tío. Bueno. Estoy gastando balas con un gilipollas. Coño. Dejarme en paz. Yo no os hice nada. Yo no os he hecho nada. Yo solamente estoy aquí disfrutando de este fantástico mod. Pero sois vosotros que no me dejéis en paz. ¿Pero quieres ir más rápido, personaje? ¿Por qué? Por Dios. ¿Qué lento que vas? A este ritmo se me va a acabar el traje. Además, donde tengo que ir es abajo. Y abajo está toda el agua. A ver. Si veo que se me agota, tendré que ponerme el God of Wood. A ver. Tengo que bajar por aquí. A ver. Cuidado que haya aquí más bichos. Hostia, puta. Mierda. No. Mierda. No pasa nada. Bueno. Good. Pues ya está. Ahora sé que me vais a dejar en paz. O no. Ah. Que te den por saco. A ver. Mejor me pongo la... Esta arma. Que es mejor. Vale. Vamos a ver. Vale. Ah. Toma por culo. Eh. Que se están matando aquí entre todos. Ya está. Había... Que se estaban matando aquí todos. Vale. Tengo que esperar aquí hasta que mi personaje quiera bajar. Vale. Muere. 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 Venga. Vamos allá. A tomar por culo. Venga. Moríos. Que os den por atrás o algo. Vale. He cogido otro traje. Y he cogido la Plasma Gam. Ok. Tenemos que irnos hacia unas instalaciones. Que me parece que están por ahí. Bueno. No voy a gastar arma de la Plasma. Que si no... Bueno. Acabo de matar a... Por cierto. Vais a tener el enlace en la descripción del mod. Por si queréis probarlo. Es fácil. Se ejecuta muy fácil. Muere. Cacodemon. Muere. Bueno. Madre mía. El Cotexium me hizo un buen trabajo ahí creando... Coño. Quita del medio bicho. En serio. Hay demasiados bichos por aquí. A ver. A ver. A ver. Que puñetas. Ya estamos llegando a las instalaciones. Bueno. Si se me agota el traje da lo mismo. Porque total. Para lo poco que voy a durar. Lo que no sé es si la entrada es ahí. Porque estuve viendo los vídeos antiguos de Cotexium. Y ya ni me acuerdo. Lo malo es que si recuerdo que el personaje va lento en el agua. Lento de cojones. Menos mal que con el CTR puedo flotar. Vale. Ahí estaba la entrada. Ahora me quito el Good Mode en el siguiente nivel. Es que si no es imposible, macho. Que si no, no voy a durar nada. Ya está. Espero. Ala. Vale. Aquí están las instalaciones secretas. Que aquí es donde están experimentando con criaturas del más allá. Como por ejemplo. La chancla. De tu puta madre. Vale. Tengo que encontrar el control. El comando es de control del río. Y así teletransportarme a otra parte de aquí. Del sitio. Bueno. Voy a quitarme el Good Mode. Vale. Desactivar. Estoy tocadísimo, eh. De vida. Pero no pasa nada. Esto se soluciona ahora. ¿Lo ves? Ahí está el agua. Me voy a poner... Venga. Voy a usar esta arma. Pero como me estoy quedando sin bala. Muere. Va a tomar por culo. Vale. Me veo espectacular, eh. Eh, mami. Me podría haber cambiado el color de mi personaje. Coño. Muérete. Ya está. Pesado. Vale. Armadura. Una cosa invisible. Oh, sí. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Dios mío. Manifestación. Es una manifestación de bichos. Bueno, me he quedado sin shotgun. Pero al menos he conseguido una llave. Aparte de unas cuantas balas. Vale. Es que aquí hay un bug en... Vale. Me he quedado sin la otra arma potente. Va. Da igual. Muera. Muere, muere. Venga. Muérete. Putita. Ya está. Vale. Ya me los he cargado a todos los científicos. Estos locos. Que están experimentando con unos bichos raros. Eh. Tremenda referencia al Doom ahí arriba. Al Doom 2. Vale. Por aquí no puedo hacer nada. ¿Ey de qué? ¡Hostia! Vale. Voy a esperar a que entren. ¿Hay más? ¿O ya los he matado a todos? Me parece que ya los he matado a todos. Vale. Están todos muertos. Voy a ir a la siguiente sala. ¿Ey de qué? ¡Ey no! Los científicos aquí son corruptos. Estos tienen la culpa. De que estén todos infectados. No me jodas. A ver. Aquí hay algo. Muera. ¿Puedo entrar aquí? No. Necesito otra llave. No pasa nada. Pues vamos a por esa llave. ¿Vale? ¿Vale? Estoy escuchando una cosa rara. Un común chain gun. Ya sabes. El de la motosierra. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Hay uno aquí con motosierra. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mueran! ¡Mueran! Vale. No pasa nada. Al menos... He matado unos cuantos por ahí. Vale. Perfecto. You don't... Vale. ¡Uh! ¡Qué hecho! A ver. A ver. Ahí. Es aquí, ¿no? No, tío. Aquí no es. ¿Y ahora? ¿What? ¿Qué acabo de hacer? ¿O qué cojones acabo de tocar? Vale. A ver. No sé cómo va esta puerta. Tu puta madre. A ver. Joder. Que no sé cómo va esto. No me queda de otra que usar el noclip. Porque es que si no, no salgo de aquí. Solamente usaré estos... Estos trucos. Hostia puta. Vale. Veo que aquí hay agua. No coño. Vale. Me voy de aquí. Me voy a quitar el noclip ya. Es que si no, no se puede esta mierda. Vale. Recupérate la vida, cabrón. Vale. Ya nos hemos pasado a otro nivel. Este mod tiene varios niveles, ¿eh? Muchísimos. Vale. Tengo que encontrar el comando del centro de las consolas para poder abrir el río. Suena fácil. Suena fácil, entre comillas. Así que vamos a hacerlo. Si no, entonces nos darán por el orto, nos darán por culo, nos darán, yo qué sé, por atrás. Pero bueno. Hay que intentarlo. Hay que hacer... ¿Esto se ha puesto a disparar o qué es solo? Muérete. ¡Ah! Hijo puta. Que me has hecho mucho daño. ¡Wow! Tomad por culo. Muéranse, muéranse. Eh, no te me escapes tú. No creas que no te he visto. Vale, ya está. Estoy gastando la plasma, pero bueno. ¡Coño! ¿Para? Ah, vale. Eso es la luz del... Los bizarracos estos. Los teletransportadores. Voy a gastar balas de la pistola, ya que estoy. No sé, así por lo menos hago algo, en vez de malgastar las balas de las armas buenas. Venga, muere, muere. ¡Hijo de puta! Me ha dado un shotgun. Que me ha dejado, vamos. Tocadísimo. Otra vez a esto, mierda. Tío. Si es que aquí todos te revientan. Voy a tener que ponerme el truco de... De balas infinitas. Bueno, no es un truco, es que te lo puedes poner. Vale, armas infinitas, ya está. Vale, quien juega aquí sucio... Le reviento el pulo. Cabrones, dejadme en paz. Yo no os he hecho nada. Yo solo he venido aquí a divertirme, pero me venís aquí todos y me estáis dando por atrás. Y me estáis tocando ya un poco lo que viene siendo la fibra sensible. ¡Qué poca vida que me queda! Mejor voy por aquí. No sé, por si le haga caso. Vale, esto todavía no se abre. Voy a necesitar alguna, ya veo alguna mierda. ¡Hostia puta! Está disparando, ¿eh? No es por nada. Y ya que estoy, como soy así recontrilegal y me está tocando un poco lo que vienen siendo los huevos en el... Ya... Las cosas complicadas. Pues... Vete a tomar por saco. 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 A ver, vamos a ver. Tú y yo no nos llevamos muy bien, ¿eh? Que digamos. A ver. Quiero ponerme un arma buena. Pero es que aquí todas son buenas. No sé. A ver, tengo un lanzacoete. ¡Mierda! ¡Me acabo de suicidar! ¡No! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Joder! Ponte el jideal de los cojones. Y el good. Y otra vez munición infinita. Sí. Porque veo que el jueguito está tocándome los huevos. Ya está. Ahora le toca ahí los huevos a otro. Toma por saco todo. Venga. Que te mueras. Ya está. En los pendejos que aguantar. Ahí bien. Bueno, no voy a revivir a nadie. Esta arma, por cierto, sirve para revivir a las personas. A tomar por saco. Voy a usarla. Si es que puedo. Porque no sé dónde la tengo. Vale. A ver, un segundito. Un segundo. Vale, estoy intentando. Vale, ya está. Quita. Mantecoso de mierda. Le he dejado por ahí para que se encargue de algunos bichos que seguramente van a venir. Me van a joder bastante. Venga. Muerto, 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 muerto. Aquí tengo la Keika roja. Que lo tendré que colocar en alguno de estos ordenadores. Vale, perfecto. Vale, le he colocado en alguno de estos. Sí. Acaba de colocar la llave ya en uno de estos. Perfecto. A ver ahora dónde. Vale, vamos a ver. Vamos a todos los ordenadores. Joder. Qué susto que me han dado. Mueren. Muéranse. Estoy aquí trabajando. Por Dios. Vale, vamos a ver. Vale, de momento ahí no hay nada. Ahí hay otra llave. A tomar por saco. Vale, no hay nadie interrumpiendo. Mejor. Ah, que aquí hay agua. Que yo recuerdo en la beta de este mapa los soldados se quedan flotando. Vale, vale. Vale, aquí necesito otra llave. Una amarilla me parece. Ah, pues no, no la necesito. Vale, ha salido un terremoto o una cosa rara. Toma por saco. Acabo de cargarme a un imp. Que no sé cómo se llama. A ver. ¿What? ¿Cómo que me he muerto? Sí, venga. Tu puta madre va a empezar esto de nuevo. Anda. No clip. Y good mode. Venga. Yo no voy a empezar esto de nuevo. Yo me voy a los teletransportadores. Ta, 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 ta. Aquí atravesando paredes a Rolaik a vos. Ya está, ¿lo ves? ¿Cómo era más fácil? Hostia, pelea contra jefe. El good me lo voy a quitar. Eso sí. Voy a añadir B. Y... Vamos a ver. Arma infinita, sí. Bueno, me voy a tener que dejar el good mode al final porque es que me van a reventar con la poca vida que tengo. Hostia. Coño, que ya podía salir. Leche, leche. A ver. Vale, tengo que cargarme estos bichos de mierda. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Eh, que estoy atravesando todavía las paredes. No, 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 no. Venga, muere. Si te quitaras el good mode. Vale. Voy a quitarme el good mode. No, eh, no click. Muere, muere. Ya está. He doesn't work. Vale. Aquí estamos. Otro nivel superado. Vale. Están haciendo experimentos con animales y con criaturas extrañas, por lo que veo. ¿Eh? Bueno, vamos a tener que matar estos wachos de alguna manera. Y tengo que irme de vacaciones. Madre mía. Qué infancia que me dio este mod. Si no lo conoces es que no tuviste infancia, chaval. A tomar por saco. A tomar por saco. Vale. Vale, ok. Que me iba a poner un arma buenísima. Esta. Es que me encanta la plasma gun clásica. Pero, ¿cuál? Ala, ala, ala. Muere, bicho. Aquí se están moviendo todas estas criaturas, eh. No es por nada. Bueno, da igual. Un momento. ¿Puedo ver en esta cosa rara algo? Hostia. Esto está lleno de marines. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo una fiesta. Gay. Hay un montón de criaturas allá adentro. Mira que sois unos cobardes de mierda, eh. ¿Cómo os podéis asustar de unas pequeñas criaturas? Venga, si son tan pequeñas como mi peli. Por Dios. No es muy fácil. Hay una Spider Mastermind. Oh, genial. Bueno, sí hay también Archbiles. Así que te puedes teletransportar sin problema alguno. Yes. Se ha enganed. Bueno, esto no es tan terrible. Porque los Archbiles reviven. Podéis revivir vosotros. Respaunear. E iros a... Con Rocky y Balboa. Vamos, con la momia. Vale, vamos allá. Con Sylvester Stallone. Venga, sí, sí. No me quites protagonismo. Yo soy el de este mapa. No me quites el protagonismo. No servís para nada. Eso es una mierda. Vale. Moríos. Que no me servís para nada. ¡Hostia, cuántas criaturas! Menos mal que tengo el Good Mode. Oh, por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Estoy ciego! ¡No me ganan! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡No, no, 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 no! Joder, que siguen habiendo más criaturas, eh. Poca broma. ¡Muéranse! ¡Dios mío! No se muere aquí nada Son criaturas de mierda Por Dios Venga Maldito Cotecio ¿Por qué has hecho mapas tan complicados? Puto archibail de mierda De verdad, deja de revivirlo Yo me voy Adiós, me voy, me voy Hemos jugado Coño Corre Corre, corre Ah no, coño Este es el teletransportador en el que he venido Fuera, fuera Vale, tengo que definir mi destinación Vale, vamos allá Coño, ¿cómo que no? Tengo que esperar, ¿no? Done Perfecto, bien ¿Ahora sí? Ahora sí Vale, no hemos salvado el mundo, obviamente Pero la instalación la hemos destruido, me parece Y hemos saltado al río, chaval Y a kilómetros a la redonda no hay nada Esto no es el final ¿Qué? ¿Así es como acaba? ¿En serio? ¿En serio? ¿Acabo de pasarme ya el juego? Ah no, espera, que es que me he descargado una versión beta Por eso tenía tan pocos niveles Ay, macho, me acabo de descargar una versión que no era la que tenía más niveles O sea, la que tiene ahí 20 niveles o más Que esa versión me la descargué hace años y no sé cuál es Pero bueno, da igual Lo importante es que lo hemos pasado de puta madre Aunque nos hayan dado por atrás muchas veces y haya hecho trampas Verga Pues hasta aquí el gameplay de hoy del Town Infection Espero que os haya gustado mucho Y perdonen que sea la versión beta Pero es que me equivoqué de descarga Y descargué la versión beta que solo tenía los primeros niveles Ya que no me acuerdo cuál versión era la completa Si era la 1.1.1 o yo que sé qué versión era, la verdad Si no, eso lo buscáis en el canal de Cotecium Que lo tendréis en la descripción Para que podáis descargar, obviamente, el mod Y pues nada, si te ha gustado mucho el vídeo Suscríbete, dale un buen licazo Activa la campana de notificaciones suculentas Comparte el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós